Los servicios digitales tienen una gran demanda hoy en día, principalmente después de la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial. Uno de ellos, el principal podría decir, es la creación y diseño de páginas web. Hay muchas maneras de hacerlo a través de programación, PHP, Javascript, CSS, pero uno de los más sencillos y más amigables es a través del CMS WordPress. WordPress es un gestor de contenidos y es el más utilizado a nivel mundial por marcas como Sony, Disney, incluso les voy a mostrar aquí la página de Silvestre Stallone, el sitio oficial, bueno, sinceramente no sé si sea el sitio oficial o no, o si alguien lo creó, pero aquí dice que es el sitio oficial de Silvestre Stallone, entonces si Rocky lo dice, yo le creo. Así que este es el CMS más utilizado del mundo, pero de verdad es prácticamente más de la mitad de páginas web que tú visitas todos los días en internet a nivel mundial están hechas con WordPress. Por ejemplo, si nos vamos a algo un poco más serio, lo que es esta página coronavirus.gov.mx está hecha en WordPress y es nada más y nada menos que del gobierno federal de México. Entonces imagínate las posibilidades que te puede abrir saber utilizar esta plataforma y crear diseños para empresas o para organizaciones de esta magnitud, como puede ser el gobierno de México. Obviamente ellos tienen sus propios programadores y esta es un sitio, digamos, temporal. Sin embargo, esto te puede abrir claramente muchísimas puertas. Entonces que tú le desarrolles un sitio web a una de estas empresas te puede dejar una muy buena remuneración. Es un trabajo muy bien pagado que lo puedes hacer desde casa, lo puedes hacer en tus ratos libres si es que tienes otro trabajo o incluso puedes de tu mismo proyecto, de tu mismo emprendimiento, puedes crear tú mismo tu página web o bien dedicarte esto al 100%. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos ratificar que realmente este sitio web del gobierno de México está hecho con WordPress? Pues para esto podemos utilizar herramientas como este sitio web que se llama wpdemdetector.com donde tú le metes el sitio web completo y te va a decir con qué DEM o tema está hecho el sitio. Para empezar te dice si trabaja con WordPress o no. Entonces aquí claramente nos está diciendo que está con este tema, está trabajando con este tema y además te dice con qué plugins está trabajando. Los plugins son funciones o son herramientas, son tecnologías que hacen que tu sitio web trabaje de cierta manera. Por ejemplo, si tú quieres realizar comercio electrónico, el plugin más popular para WordPress se llama WooCommerce. Si tú quieres darle un nivel de visualización, un nivel de personalización muy particular, hay plugins muy muy buenos como por ejemplo Elementor, que de hecho vamos a estudiar aquí y esta página precisamente está hecha con Elementor. Es un constructor visual del que te acabo de hablar, Smosh para comprimir y optimizar imágenes, WordPress Bakery que yo no lo recomiendo, pero es otro constructor visual, WordPress Supercaché para que el sitio web sea rápido. Entonces manejando la plataforma de WordPress tú fácilmente te puedes crear un sueldo extra o incluso verlo como tu labor principal y generar de esta manera ingresos. No te voy a decir ni te voy a vender que te vas a ser millonario de un día para otro, como hay muchísimos videos sobre eso. Si tú estás de hecho, si tú estás buscando ese ese fin, este pues este este video no es para ti. Simplemente quiero dejar claro que sabiendo manejar esta plataforma puedes o bien crear tu propia agencia de diseño web o agencia de marketing digital. Puedes crear la página web para tu propio proyecto, para tu emprendimiento o para el negocio que ya tienes en este momento establecido, pero no tienes el presupuesto para crear tu propia página web. Entonces una vez haciendo el tuyo, pues obviamente puedes crear, generar experiencia y tal vez más adelante hacer páginas web para otros. También hay otras formas de ganar dinero con una página web, como hacer sitios utilizando la estrategia de marketing de afiliados, donde te puedes afiliar ya sea a Google o te puedes afiliar a Amazon o a ambos y recibir una remuneración por todas las visitas. Por ejemplo, si son y decides hacer la alianza con Amazon, tú puedes crear un sitio web que hable de ciertos productos, por ejemplo, cámaras, las mejores cámaras para tu canal de YouTube. Entonces tú metes ahí una serie de cámaras y a cada que alguien le da clic en comprar a una de esas cámaras, lo rediriges a Amazon y si el cliente compra o si el usuario compra esa cámara, tú te llevas un porcentaje de la venta. Y lo mismo si tú has entrado a sitios principalmente de diarios, diarios digitales, podrás ver que están plagados de anuncios, o sea, están sobresaturados de anuncios. Entonces cuando alguien hace clic en uno de esos anuncios, tú igual vas generando, vas generando este dinero. Lo mismo que sucede en YouTube, cuando tú haces clic en un anuncio o ves un anuncio, los YouTubers se van beneficiando con un porcentaje mínimo, pero al final un porcentaje de esos anuncios. Entonces realmente la forma de generar ingresos sabiendo crear páginas con WordPress es, podríamos decir que ilimitada. Entonces realmente ya será cuestión de que tú decidas de qué manera quieres generar ingresos, ya sea creando tus propias, tus páginas para tus propios proyectos, o bien ofreciéndolo como un servicio de manera local o incluso de manera internacional, porque esto es algo que no tiene límites, no tiene barreras, no tiene fronteras internet. Entonces tú puedes estar en Perú y hacerle una página web a alguien en Argentina, a alguien en Estados Unidos, a alguien en España, y en países que incluso este servicio sea mucho mejor pagado que en tu propio país. Realmente las posibilidades son infinitas. Así que sin más suscríbete y si tú quieres ser uno de los primeros que se enteren cuando abramos este curso que va a ser completamente gratuito para que tú puedas aprender a crear páginas web con WordPress, entonces suscríbete al canal, dale me gusta y si quieres deja un comentario para que yo sepa que ya te suscribiste y que tú vas a estar pendiente del próximo curso de WordPress que vamos a abrir en yungo.academy. Ahora bien, si tú quieres entrar a yungo.academy, aquí te va a aparecer un aviso. Simplemente tú lo único que tienes que hacer es darle clic a permitir para que a partir de ahí nosotros te podamos empezar a mandar mensajes push que van a aparecer en la parte inferior o superior de tu computadora a cada que publiquemos algo nuevo, ya sean cursos o posts como este. Próximamente vamos a subir también en nuestra página web. Si adicional a este banner te aparece una alerta más, le tienes que dar también ahí a clic a permitir, te va a decir que si quieres que en ese navegador se activen las notificaciones push de nuestro sitio, simplemente tienes que dar nuevamente a permitir y así te vas a enterar antes que nadie de nuestros cursos que vamos a subir. Aquí en la plataforma de yungo.academy sí va a tener un costo el curso que va a ser un costo mínimo de recuperación porque si lo tomas aquí en la página web vas a poder obtener un certificado profesional curricular. Pero si no quieres ese certificado, no pasa nada, lo tomas directamente en YouTube y va a ser completamente gratis. Así que suscríbete, nos vemos en el curso. Recuerda que en la acción hay bendición, así que suscríbete ahora mismo, dale permitir a las notificaciones push en yungo.academy y nos vemos en el curso.